Mujeres libres, mujeres que comprenden la historia, la desnudan, la palpan, la cocinan, la amamantan, la viven. Mujeres que son la historia misma, artesanas de nidos. Mujeres que abrazan una pluma, oficio sagrado, decir lo indecible, dibujar el rostro de la entraña. La poesía suyas en el verso. No se entiende como un todo y puede cantar desde la voz personal. Lo relevante es la acción que la sustenta. No se trata solo de la técnica del lenguaje, más del latido que se expresa a través de las letras. La palabra que humaniza nombra lo cierto, pinta lo invisible, reflexiona el mundo en un entender de nuestra raíz cósmica, de nuestra esencia ondular, de la necesidad de resignificar el cuadrado. Desaprisionamos las sospechosas fórmulas lineales en las que oscuros buitres azuran. El río fluye, no hay presa que lo contenga. Y aquella que, sostenida por el ego, ha trastornado el cauce natural de su armonía. Inevitable perecerá cuando rujamos las notas del origen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!